El transcurso del día será sorteada una bicicleta Ya les iremos informando en el momento en el cual pueden pasar a retirar sin merito por el comisariato También habrá golosinas y demás sorpresas para todos los pequeños presentes ¿A cuál? ¿Ahora tiene que bajar 20 carreras? Tercer carrera de la programación, premio Algonquí, embrujada, reservada para ejemplares de 5ª categoría 10